Hola, 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 ¿cómo estás? Alejandra, Alejandrita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, bienvenida, espero te encuentres bien y bueno, muchas gracias por este video y por compartirlo con mis seguidores y para mí es algo bonito porque ellos puedan ver que tal vez compran muy pocos videos pero con esto se mejora mucho para el canal y bueno, quiero disculparme el por qué estoy inactiva en tu video y bueno, voy a comer una galleta esta galleta es emperador emperador no sé, no creo que no enfoca la cámara por el color de la galleta emperador es chica, pero bueno voy a estar contando eso ahorita venga ok esa es la miniatura ok 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 y bueno lo que te puedo decir es que fue un proceso muy duro para mi enfermarme y aquí pues yo no pensé enfermarme así de esa manera pero a veces la voluntad de Dios es otra verdad hoy ya fue difícil pero aquí estamos tocar un hospital una cama sin ver a tus familiares alguien que te cuide es difícil verdad pero agradezco Dios su misericordia yo siempre he dicho he pasado por la soledad por la traición por la tristeza por la angustia por desiertos ya pasé por hospital ya pasé por hambre ya pasé eso de deudas ya pasé muchas cosas en las cuales creo que Dios las permite para cuando tú predicas puedes comprender a tu prójimo si tú ves que tu prójimo está pasando por un problema económico y tú tienes dinero vas a decir oh yo le voy a dar porque me nació porque yo sé que es pasar por hambre necesidades problemas problemas deudas problemas y cosas también me hizo comprender muchas cosas quién realmente son tus amigos de verdad es como cuando tú estás sin Cristo tienes amistades de 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 barranda pero cuando te quedas sin dinero o estás enfermo ahí se van todos los amigos y es allí cuando Jesucristo obra es allí cuando nos damos cuenta que él es el fiel amigo ¿verdad? porque cuento este story time porque yo te conocí en TikTok yo sé que tú sabes un poco de Dios también y porque muchas personas van a escuchar esto porque sabes que yo me siento muy bendecida por Dios porque pues me siento muy bendecida por Dios porque tengo este canal y muchas personas de mi pueblo han pensado que por tener este canal yo le pido dinero a las personas a la gente y las estafo según predicando y yo me aprovecho de Dios y yo siempre he dicho porque dicen eso se han detenido a escuchar cada video mío se han detenido a ver de que se trata este video no además ahí comienza la vitorperación porque te comienzan a buscar sin conocer realmente el trasfondo de algo Dios no respaldaría algo que no le agrade y Dios no permitiría que yo estuviera aquí pues como todos saben yo canto en la iglesia pero bueno entonces yo desde que tengo este canal he recibido burlas burlas de mi propio pueblo parece ser que no me doy cuenta claro que me doy cuenta me doy cuenta porque bueno bueno es que es como si Dios me pusiera en bandeja de plata sus acciones sobre mí y me doy cuenta que dolor se siente saber que esa persona que consideraste importante para ti Dios te haga ver que para ella no lo eres en Dios he encontrado muchas cosas bonitas por lo cual cuando estuve en la casa en la cama de un hospital me hizo comprender cada parte cada valor justo decía yo que gracias a esas personas he llegado hasta aquí ya comenzaron los niños ahorita están jugando ok y la última no traje agua vale chitos así que mi mensaje para las personas que han escuchado hasta aquí es Jesucristo es la verdad y la vida nadie va a Dios nadie va a Dios y no es antes por Jesús Jesucristo es el intercesor y Jesucristo es quien captió la vida por ti y Jesucristo es el que tiene el poder de todo y Jesucristo es el único que puede hacer las cosas grandes posibles cuando para el hombre es imposible para Dios todo es posible entonces así como en mi vida he hecho cosas posibles y ya te como que te di una clave que te di una clave de que muchos pensaran que tengo mi vida fácil tranquila pero no es cuando tú buscas de Dios realmente quieres ser transformado y cambiado es allí cuando las personas comienzan a darse ver quiénes son y para qué intención tienen contigo pues cuando el señor Jesucristo que cosas no les hacía no cuando el señor Jesucristo andaba haciendo milagres y todo las personas hablaban mal de él lo querían matar le querían hacer de todo todo tiene un tiempo entonces el tiempo de él para morir todavía no era él se dedicó a la obra y lo mismo hacemos nosotros los cristianos somos criticados juzgados solo porque uno se equivocó o el otro este pues picó y cosas o sea bueno no pagamos todos pero a veces nosotros si luchamos nos esforzamos y pasamos cosas ocultas que nadie sabe que solo Dios sabe y conoce entonces cuando yo estuve en una cama de un hospital comencé a ver las cosas diferentes de una manera tan diferente de una manera a valorar hasta el agua que tomo hasta la salud que no 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 le tomaba tanta importancia el cuidado de ti el cuidado de cómo hablas cómo actúas comienzas a darte cuenta de cada valor tan pequeño del más pequeño al más grande entonces yo sí me llevo una gran lección me llevo una gran lección al estar enferma la verdad que sí a ver por acá tenemos disculpen mis uñas ayer cocine barbacoa y pues disculpen mis uñas ayer cocine barbacoa y están todavía amarillas me entorbió el pie bueno espero te haya gustado mi Alejandra y si no te gustó seme sincera y te hago otro porque yo quiero dar un video súper bien que te agrade que te guste que te relaje que te sientas bien de verdad cualquier cosa puedes escribir por el cuate y te quiero mucho que Dios te bendiga y nunca había conocido a una persona tan paciente como tú porque créeme que imagínate dos días antes que yo me enfermara y cuánto tiempo tengo de recuperación y apenas tu vida en serio que admiración ya quisiera ser paciente pero bueno gracias nos vemos Dios te bendiga adiós 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 ¡Gracias!